¿Qué es lo que le dice la gente? ¿Cuál es la problemática que más? ¿Corrupción, seguridad, inflación? Ustedes están presentándose por varios lugares de la capital federal. Sí, a ver, el reclamo, yo diría el reclamo de la gente, en primer lugar, porque siempre son frases medias calcadas. Bueno, esta, bueno, júntense, esto ya lo hicimos, ¿no? Ayúdennos. ¿Hasta cuándo? Bueno, qué preocupación por la inflación, el tema de los precios. Corrupción y seguridad. Yo diría que esos son los temas que la gente habla. Y yo diría que la sustancial es, por favor, hagan algo, júntense y hagan algo. A lo cual nosotros decimos, estamos dispuestos, pero ayúdenos. Ahora, al mismo tiempo sigue la política por otros carriles, aparte de esta escala, de esta agenda de la gente. Y, por ejemplo, la presidenta acaba de contestar en un discurso del Chaco el otro día, las críticas que se le hacen al acuerdo con Chevron, ¿no? Las críticas diferentes. ¿Cuál es la posición suya respecto de este acuerdo? ¿Qué haría usted si fuera gobierno con lo que se está acordando con Chevron? Mire, con todo respeto, este gobierno es muy malo. Muy malo en gestión, en el modo como encara los acontecimientos. Es un gobierno encerrado sobre sí mismo, que siempre se piensa que tiene la verdad, siempre luchando contra enemigos imaginarios, siempre dando todo un relato épico falso, un gobierno macaneador. Tenemos una crisis energética importante y todo el mundo tiene que tener conciencia de que esta crisis no se va a solucionar rápidamente. La mala praxis, la incompetencia, la ineficiencia del gobierno llevó que durante 10 años nos comiéramos nuestras reservas energéticas, no se invirtiera en exploración, no decreciera la producción. Y de un país que tenía el autoabastecimiento, es decir, que lo que producíamos nos alcanzaba por nosotros y exportábamos, bueno, pasamos a ser un país dependiente de las importaciones. Al tener que depender las importaciones, esto produjo un doble efecto. Por un lado, perdimos el superávit que teníamos, en el cual cada vez más hacen falta dólares. Esto explica, bueno, todos los manotazos que hace el gobierno con el cepo cambiario, con el que pide dinero sucio a través de este marracho de los Cedín. Y a la vez, que nos vamos a necesitar mucho dinero para poder hacer inversiones en materia energética. Es decir, primer punto, estamos en una crisis, que esto va a llevar más de una generación, y necesitamos plata de capitales dispuestos a invertir. Desde ya, para que venga dinero en condiciones de invertir, bueno, tiene que establecerse una política. El país necesita una política desarrollable en el tiempo para atraer estas inversiones. Establecer las reglas de juzgo claras, equilibradas con el interés nacional, etc. Bueno, ¿quién tiene que hacer esto? El Congreso. ¿Qué hace la Presidenta? Bueno, como hace todo el gobierno. Legitima un convenio que no se sabe bien, porque es un convenio que se ha hecho antes con Chevron. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con un instrumento absolutamente legal. La Presidenta no tiene competencia para hacer eso. Eso lo tiene que hacer el Congreso. Esta es una excelente manera, no de atraer inversiones, de ahuyentarlas. No de demostrar que en la Argentina todo es errático, discrecional, que todo depende de la voluntad de una persona. ¿Pero puede terminar siendo declarado inconstitucional esto? Es una base precaria, alguien tiene que tener interés para poder reclamarlo, ¿no? Claro. Pero me parece que es una base. Bueno, pero además ahí está la instancia neuquina, digamos. La legislatura neuquina supuestamente tiene que bendecir el acuerdo. Sí, claro, porque la propiedad del recurso es de las provincias. Pero bueno, yo diría que es la política del parche, la política para mañana. Sí. Necesitaba los dólares, pongamos su dimensión. Chevron se ha comprometido a invertir 1.200 millones de dólares en la explotación de un yacimiento que requiere 40.000. Ahora, Ilia anuló los contratos petroleros de Frondizi. Si ustedes llegan al gobierno, ¿van a anular estos contratos petroleros de Kirchner Kirchner? Lo que yo creo que se va a hacer desde un próximo gobierno es seguir un camino distinto, es establecer a través de una ley un marco legal que pueda traer inversiones. Y bueno, se revisarán muchas de las concesiones que se han hecho también durante estos años. Porque en definitiva, otra de las causas de la declinación en materia energética, bueno, ha sido que le han dado áreas a cualquiera. Y bueno, Pablo debe saber muy bien todo lo que ha ocurrido en materia de concesiones de áreas petrolíferas. Reboleos inmobiliarios. Bueno, el amigo Manzano, por ejemplo. Que es petrolero también. Claro, claro. Medico y petrolero. Gisela Vedra, llevándolo a otro tema, usted como gran protagonista de lo que fue el juicio a las juntas militares, como fiscal en su momento. Juez, juez. Perdón, como juez en su momento. ¿Qué reflexión le cabe sobre la situación de Milani que va a ser debatida la semana que viene en el Congreso? Que en principio, Pablo lo decía acá el lunes, no sé si se acuerdan un poco a lo de reposo, pero parece que en el Congreso va a tener menos objeciones que las que tuvo reposo en su momento. Porque además necesita la mitad más uno, ¿no? Reposo necesitaba dos tercios. Claro. Milani no puede ser jefe de Estado Mayor. Y digo, no puede ser más allá de la veracidad o no de todas estas acusaciones. Porque el jefe de Estado Mayor del Ejército Argentino tiene que ser alguien insospechado. Y sobre Milani reposan muchas sorpresas. Yo diría de tres o cuatro víndoles distintas. Primero. Agrupación, Ejército Argentino, Subordinación. Deben estar buscando, sí, porque está escuchando un audio porque está buscando imágenes seguramente. No, no es una orden para usted. No es para usted, la verdad. Está bien, Subordinación Ibaró para defender a la patria. Tiene la imputación de haber intervenido en la represión ilegal. Incluso tiene un testimonio muy grave de una persona que dice que lo ha llevado y que incluso ha participado también de las detenciones. Se va a reabrir esa causa, etc. Tiene una imputación de haber colaborado o participado en el levantamiento de los carapintados. Hasta tiene una sanción por no haber reprimido en su momento. Tiene una imputación gravísima de corrupción. De que el tipo se enriqueció en la función. No sé si es cierto, pero la imputación la tiene y es seria. Por otro lado, tiene también otra imputación respecto de su cuestión de inteligencia. Bueno, no se sabe por qué retiene el cargo de inteligencia y se le imputa a haber armado una red de inteligencia con una parte de la SIDE, el Ejército y Gendarmería. Y en esa lista todavía le falta lo de haber apoyado los carapintados. Bueno, esa es la segunda. Bueno, seamos serios. Por lo menos tiene que ser investigado antes de ser tratado. Seamos serios. Este hombre no puede ser jefe de Estado Mayor. Y el gobierno que ha aplicado con tanto rigor, con tanta estrictez estos principios en materia de derechos humanos, bueno, un poco de coherencia. No puede ser que esto lo hagan y cuando se trata de un amigo o de una persona que quiere disciplinar el Ejército encolumnándolo en el proyecto nacional. Otro que quiere, ya no como los que quieren democratizar la justicia, este quiere también tener un Ejército Nacional y Popular partidizándolo. Bueno, me parece que este hombre no puede serlo. ¿Por qué razón, Cristina Kirchner, el CELS y Horacio Verbisky bancan a muerte a este general de inteligencia? Me preocupa la de la presidenta. En realidad el CELS y Horacio Verbisky, bueno, son ONG que aportan elementos y el Senado los tendrá que tener en cuenta. Pero en punto a la presidenta de la República, yo creo que lo sensato es que normalmente un presidente de la República le dice, bueno, señor, yo retiro el pliego. Bueno, pero eso no sucede. Entonces la pregunta es, ¿por qué no sucede? ¿Por qué razón la presidenta lo respalda tanto? Bueno, ¿y por qué razón aparece muchas veces este empeño de ir por...? ¿Por qué razón siguió con lo de reposo a lo que ocurriera? Algo que no podía hacer de ninguna manera. ¿Por qué razón se siguió con la sanción esta de democracización de la justicia que ostensiblemente era una norma inconstitucional y que los tribunales lo iban a declarar así? Bueno, ¿por qué razón? ¿Son caprichos o son intereses? Bueno, volvemos al comienzo. Es un gobierno encerrado sobre sí mismo, es un gobierno que no dialoga, es un gobierno que se cree dueño de la... siempre dueño de la verdad, siempre está combatiendo contra molinos de viento, parece el Quijote permanentemente en todas estas cruzadas. Doctor Gilavedra, yo le hago una más, nos quedan dos minutos antes de irnos a la pausa, no sé si Pablo le quiere agregar algo más. ¿Va a insistir el gobierno sobre el tema de la reforma del Consejo de la Magistratura? Como pueda, cuando quiera, la Corte ya se definió. ¿Está la posibilidad de un plebiscito, si es que se le ocurre a la Presidenta de la Nación, para ver si se puede lograr o no una reforma a la Constitución? ¿Cómo lo ve? Lo mismo que todos estos temas que estamos hablando. La cuestión del Consejo de la Magistratura está terminada. Está terminada. Todas estas embestidas del gobierno, bueno, pertenecen a esta misma lógica. No reconocer nunca la realidad y siempre pretender que la realidad se acomode a sus deseos. No va a haber reforma de la Constitución y en este caso yo creo que la ciudadanía va a despejar cualquier riesgo que tenga esta aventura y por supuesto tampoco la va a haber del Consejo de la Magistratura. A lo mejor dicho, la tiene que haber para modificar cuando tengamos la mayoría la mala ley que sancionó el kinderismo en el año 2016. Yo cerraría con el precandidato preguntándole, dígame, una razón, la gente que está mirando, una razón, en Capital Federal no hay que estar. Claro. Una razón por la cual hay que votarlo a usted. Digamos, ¿por qué votaría por usted y no por los demás candidatos de UNEN? Yo diría por mi lista, que es la lista de Juntos, la que integro con Alfonso Prat-Gay como candidato a senador. Porque nosotros planteamos una opción de futuro, nosotros queremos no solamente poder ganar en las primarias y ganar en octubre, sino queremos establecer una nueva mayoría en la Ciudad de Buenos Aires, que no sea quínerista y que tampoco esté contenida por el macrismo. Por lo que queremos competir luego por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y después en el resto, ¿por qué habría que votarme? Bueno, hace mucho que estoy, la gente me conoce, que vote por quien quiera. Gracias, doctor Gilamedra, por haber venido. No, al contrario, bendito. Gracias, Pablo, como siempre. Nos vamos a ir a la pausa hasta las 10 de la mañana y mucho más Banda 3.0. Quédate.